Música Estamos en vivo por Panamericana Televisión, estamos domingo 15 de enero, son las 9 de la mañana y quiero comentarle a todos los televidentes que nos acompañan por el programa En la Mira que hoy tenemos más casos de empresarios emprendedores. Hoy en el espacio vamos a tener la entrevista con el señor Jesús Maxuda, es el gerente general de la empresa Tres Mares en Caín San Isidro y vamos a contar un poco sobre las novedades que nos trae y la especialidad de pescados y mariscos. Hoy nos contará su historia de emprendimiento. Vamos con la nota. Música Continuando con el programa del día de hoy, cada vez tenemos más emprendedores en este espacio en la Mira Empresarial. ¿Cómo estás Jesús? Bienvenido al programa. Hola Steven, ¿cómo estás? Bienvenido acá al restaurante Tres Mares, para que puedas conocer, es un restaurante de especialidad de pescados y mariscos y quería invitar al público en general que vengan y que nos visiten de lunes a domingo y poder mostrarte todo mi local y con una nueva infraestructura y una buena calidad de atención y buena comida. Música Jesús, cuéntanos por qué las personas deciden venir a Tres Mares, porque uno de los precios también es accesible, pero la comida es muy exquisita aquí. Cuéntanos cuál es lo mejor que piden acá en el restaurante. Hola Steven, sí, justo quería mostrarte, este es nuestro salón principal de restaurante, miren, acá tenemos ahorita atendiendo a la clientela y quería mostrarte de que no solo aquí es la comodidad, sino la buena atención, la buena comida y sobre todo muy buenos precios. Música Jesús, cuéntanos cuál es la especialidad. Y ya que más consumen aquí en el restaurante hablamos de lo que es ceviches y pescados, hablamos de ceviche Tres Mares. Sí, bueno, aquí quiero mostrarles los tres mejores platos que tenemos en el restaurante, uno de ellos que es el más pedido por toda nuestra clientela, que es el ceviche carretillero. ¿De qué consta? Ceviche de pescado oportuno y chicharrón de calamar. Bueno, y aquí quiero mostrarles el ceviche de Tres Mares, es un ceviche de pescado con sus uñas de cangrejo acompañado de su leche de pantera. Es espectacular. Bueno, es el tercer plato que estamos viviendo Jesús, es la jalea de Tres Mares. Bueno, contiene un cangrejo, filete, chicharrón de pescado, su leche de pantera, sus yujitas procesadas y su ensalada criolla. Puede llamar y puede reservar su mesa en todo este verano, que realmente aquí lo vamos a esperar con mucho gusto. Bienvenidos. Claro, a todos que también son cumpleañeros y quieren visitar a sus pares, quieren dar una sorpresa. Un lugar bien elegante. Estamos en San Isidro, en Guillermo Prescott, en Juárez 370 y ya lo saben, esa es su oportunidad. Hay un descuento especial a todos los que vienen de parte del programa en La Mira, ¿verdad? Así es, vengan y solamente pidan su tarjeta VIP, en el cual usted podrá obtener su descuento muy especial para usted. Los esperamos. Ok, vamos a conseguir los platos como tanto esperábamos. Ya están los platos servidos, quiero que pruebes y desgustes nuestros mejores platos. Bienvenido. Sí, claro que sí. Vamos a probar el ceviche, ¿verdad? El ceviche de Tres Mares, la especialidad que tienen ustedes, ¿verdad? Así es. Vamos a probar todo, que rico. Las uñas de cangrejo son demasiado buenas. Sí, mira. Si pierden, me venía de Tres Mares. Aquí tenemos el plato más pedido de la casa, que es el ceviche carretillero. ¿Ven? Sí, prueba, prueba. Muy buenazo, buenazo. Sí. Lo más importante para el ceviche es, ¿qué tipo de pescado ustedes utilizan? El pescado oportuno. ¿Cortuno? Sí, es uno de los pescados más solicitados y un ceviche sale espectacular. Y sobre todo el pescado fresco, del día. Lo importante es que el pescado siente fresco, Jesús. ¿Qué más acompaña el ceviche? Bueno, el ceviche tiene la compañía acá, sus calamares, su camotito fresco, su choclito y su lechuga. Realmente espectacular. Tiene que venir y probarlo. Está muy rico, Jalú. Todas las personas que quieran venir a la tarde a divertirse con la familia y degustar lo mejor de la comida la pueden hacer en Tres Mares. Muy recomendable el ceviche. Aquí tenemos la jalea Tres Mares. Espectacular. Steven, tiene que probarlo. Y aquí tenemos el leche de pantera. Demasiado bueno. Bueno, esta parte final del reportaje. Realmente nos hemos cansado de ver tantos platos que hemos comido el día de hoy. Y agradezco a Jesús por la invitación a su restaurante Tres Mares. M.B. Lens. Somos una empresa dedicada a la importación y distribución de productos ópticos a nivel nacional, ofreciendo productos con diseños innovadores a precios muy competitivos que satisfacen las necesidades de cada uno de nuestros clientes. Puede visitar nuestro fanpage en Facebook, darle like y participar en sorteos e informarse de nuestros nuevos productos. Además estamos en Twitter e Instagram como M.B. Lens. Continuando con el programa, en este segundo bloque tenemos al señor Charles Avila de la empresa Audición que nos contará el día de hoy sobre los problemas de sordera y problemas auditivos. Vamos con la entrevista. Continuando con el programa, el día de hoy nos encontramos en la empresa Audición en el Centro Audiológico aquí en San Borges. Nos encontramos con el especialista Charles Avila que nos contará un poco su experiencia de muchas personas que sufren problemas de sordera y de problemas auditivos. ¿Cómo estás, Charles? Bienvenido al programa. Nos gusta tenerte en este espacio para que nos cuentes un poco tus experiencias con estas personas que sufren estos grandes problemas. Buenos días a todos los televidentes de Panamericana Televisión. A ti, Steven, gracias por la entrevista. El día de hoy quiero presentar al Centro Audiológico de Audición un centro dedicado a ver a todas las personas que padecen de sordera o de pérdida auditiva. Yo diría que la excusa para no usar audífonos finalmente ha llegado al Perú con los audífonos Unitron. Unitron es una empresa, un fabricante de procedencia canadiense, uno de los más grandes del mundo. Ellos son los fabricantes de los equipos que permiten a las personas mejorar su calidad de vida, para eso contamos con equipos altamente sofisticados, digitales, estéticos, confortables y lo más importante, le van a permitir al paciente oír y entender claramente las palabras. Entonces al público televidente les invitamos a que visiten nuestros centros. Tenemos 14 centros a nivel nacional, tanto en Lima y en provincias. Para ver las direcciones o mayor información pueden visitar nuestra página web que es www.audicionperu.com Ahora, también Steven, para tu público, esta semana quiero, a nombre del Centro Audiológico de Audición, quiero ofrecerle que los exámenes audiológicos completos van a tener un descuento del 50% y los audífonos también van a tener un descuento especial por esta semana, los que mencionan que han visto tu programa. Entonces los invito nuevamente a todo el público a visitar nuestras sedes. Todos los pacientes de diferentes edades deberían hacerse un examen anual, ¿no? Con este examen anual podemos detectar diferentes patologías a tiempo y así ayudarlos a resolver a cada uno, ¿no? Claro, y lo más importante, vamos entonces a hacer el recorrido, Charles, de todo este local para que sepan un poco las máquinas que ustedes tienen también para hacer lo que es prevención también, exámenes que ustedes tienen. Sí, Steven, les invitamos a conocer nuestras instalaciones. Ok, vamos entonces a conocer el local de Audición, síganos. Amigos televidentes, quiero mostrarles algo importante para ustedes. Tenemos audífonos digitales que son totalmente confortables, se presentan diferentes colores, están diseñados para diferentes personas, tanto niños, adultos, jóvenes, el cual les va a permitir oír y entender claramente las palabras. Amigos televidentes, quiero mostrarles que los audífonos son fáciles de usar, son muy prácticos, vienen todos los colores y no se nota nada, ¿no? Totalmente estético. Nos despedimos con la secuencia de audición, invitarlos el próximo domingo a vernos a la misma hora. En esta parte vamos a comentar un poco sobre el premio Éxito a Liderazgo Empresarial 2016 que se realizó en el Hotel Westin, esta empresa dedicada a dar reconocimientos a las mejores empresas del año y personajes del año. Hoy tocó la presencia del cirujano Johan Subaeta, que vamos a ver su premiación y sus palabras que dio ese día en el Hotel Westin. Vamos con la nota. El doctor Johan Subieta Vargas, cirujano plástico con 13 años de experiencia y más de 10.000 atenciones en el área de la estética con resultados de primera calidad, cirujano de artistas y modelos nacionales y extranjeros, brinda su servicio con ahínco y dedicación. Muy bien, ya está con nosotros el doctor Johan Subieta Vargas, un fuerte aplauso para él y para su empresa, el único plástico y su feliz. Buenas noches, buenas noches con todos los presentes, con todos los organizadores, con las personas que me acompañan acá en el estrado. Un momento para poder agradecer este enorme sacrificio que nos ha llevado a llevar esta empresa, poco más de 12 años, una empresa que comienza de manera familiar, pequeña, y a Dios gracias ya, con cuatro sedes a nivel nacional, en el proceso de expansión, y gracias por el apoyo de todos ustedes, algunas personas que me encuentro, grandes amistades, que veo de poder un tiempo, y esperando que esto siga creciendo más, así como espero que cada una de las empresas o empresarios que nos acompañan esta noche de hoy crezca mucho más a través del tiempo, razón por la cual creo que estamos invitados acá, que contribuimos de alguna manera a hacer de este Perú un poco más grande, sirviendo cada vez más a todos. muchas gracias. aplausos Muy bien, entonces las gracias nuevamente al doctor Johan Zubieta Vargas, de Peruvian Plastic Solvering, una importante entidad en salud. MB Lens, somos una empresa dedicada a la importación y distribución de productos ópticos a nivel nacional, ofreciendo productos con diseños innovadores a precios muy competitivos que satisfacen las necesidades de cada uno de nuestros clientes. Puede visitar nuestro fanpage en Facebook, darle like y participar en sorteos e informarse de nuestros nuevos productos. Además, estamos en Twitter e Instagram como MB Lens. Continuando con el programa, hoy tenemos también la presencia del doctor Milton Muñoz, donde vamos a hablar sobre planeamiento estratégico y gestión de emprendimiento. Vamos con la nota. Gracias Steven. Hoy día explicaremos a nuestros emprendedores y gerentes que conoce el trabajo estratégico, que es trabajo operativo, la eficacia, la eficiencia y la importancia de la capacitación virtual. Para explicar la importancia del trabajo estratégico y operativo, utilizaremos una metáfora. Cuentan que un leñador se encontraba cortando árboles en un bosque. En eso pasa una persona y lo observa, y se da cuenta que este leñador cortaba, trataba de cortar los árboles infructuosamente. La razón por la cual no cortaba los árboles era que su hacha no tenía filo. Para ayudarlo se acerca y le pregunta, ¿por qué no afila su hacha? Y el leñador le contesta, porque tengo muchos árboles que cortar. En esta metáfora podemos identificar qué cosa es trabajo estratégico y qué cosa es trabajo operativo. Trabajo estratégico consiste en pensar y analizar para identificar el mejor camino que nos ayude a encontrar nuestro objetivo. Trabajo operativo consiste en implementar ese camino. Por eso es importante la capacitación. Pero ¿por qué muchos emprendedores y gerentes no se capacitan? Porque enfrentan problemas. Tienen que salir hoy en día de sus oficinas corriendo para tratar de capacitarse a horas fijas en horarios programados para entrega de trabajo, de exámenes. Y el costo de movilizarse es alto, sobre todo en el tema del tránsito, el estrés que esto genera. Por lo tanto, hoy en día, la forma de capacitación presencial constituye un problema para los emprendedores. La solución a este problema es la capacitación virtual. A continuación presentaremos un material que nos explicará la importancia de la capacitación virtual. ¿Qué es capacitación virtual? Se denomina capacitación virtual al proceso de enseñanza-aprendizaje que se apoya en el uso de las tecnologías de información para lograr el desarrollo de competencias de los participantes. ¿Cuáles son los beneficios de la capacitación virtual? Fácil acceso. Tienes acceso las 24 horas del día a las clases, materiales, libros, vídeos, tareas, exámenes, y podrás ingresar las veces que quieras. Ahorra tiempo y dinero eliminando el gasto que generas en tiempo y recursos para desplazarte. Soporte académico permanente. Tendrás acceso las 24 horas del día a la biblioteca, videoteca, hemeroteca y campus virtual de BQM. Licencia de software. Por cada curso entregamos a nuestros alumnos un software diseñado en plataforma web que le permite sistematizar las metodologías enseñadas y lograr su fácil aplicación. Docentes de posgrado, con grado de doctor, o maestría, que cuentan con experiencia en consultorías y gerencia. Lo que te permitirá aprender con los expertos. La certificación conjunta de BQM y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tenemos a su disposición los siguientes cursos. Administración. Planeamiento estratégico. Balancé de Scorrecard. Indicadores de gestión. Gestión por procesos. Gestión del talento humano. Como ustedes han podido observar, la importancia de la capacitación virtual. Recomendamos, pero, a los emprendedores realizar trabajo estratégico. Pensar y analizar cuál es el mejor camino que deben seguir para alcanzar sus objetivos. Y para lograr buenos resultados con el trabajo estratégico, su capacitación virtual. No solamente a ellos, sino a sus colaboradores. Como conclusión, podemos destacar la importancia del trabajo estratégico y del trabajo operativo para poder mejorar la eficacia y la eficiencia. Nos despedimos hasta la próxima secuencia. Muchas gracias. M.B. Lens. Somos una empresa dedicada a la importación y distribución de productos ópticos a nivel nacional. Ofreciendo productos con diseños innovadores a precios muy competitivos que satisfacen las necesidades de cada uno de nuestros clientes. Puede visitar nuestro fanpage en Facebook, darle like y participar en sorteos e informarse de nuestros nuevos productos. Además, estamos en Twitter e Instagram como M.B. Lens. El día de hoy también vamos a mostrar el caso de éxito del señor Silvio Vila de la empresa New Athletic. Tiene más de 16 locales en todo Lima de ropa deportiva y zapatillas. Vamos a ver la historia de éxito de este empresario. Yo soy Silvio Vila. Hoy contaré mi historia del éxito. Iniciando el programa y ahora sí, el día de hoy, cada semana tenemos diferentes casos de emprendedores de éxito. Hoy nos tocó visitar a Silvio Vila Huanca, un empresario que soñó con la idea de tener una empresa de ropa deportiva y calzados. Él inició hace muchos años, ¿verdad? Con la idea de poner, hace 11 años, con la idea de poner este negocio. Inició como taxista y hoy tiene más de 16 locales en todo Lima. Silvio, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Buenos días, amigo Steven. Un gusto, como se llama, poder saludarte y gracias por la entrevista aquí por Panamericana Televisión. Claro que sí, Silvio. Muchas personas quieren conocer quién es Silvio Vila detrás de la empresa. Quieren conocer al ser humano. ¿Cómo estás, Silvio? Cuéntanos un poco cómo iniciaste la idea de este negocio. Bueno, nosotros, yo en particular, aparte de yo dedicarme, como se llama, como taxista, paralelamente mi esposa dedicaba a la venta de zapatillas, ¿no? En lo cual, pues, el año 2001, cuando se cerró la importación de carros usados, ¿no? Y razón por la cual, como mi esposa ya tenía negocio de zapatillas, yo me metí totalmente al negocio de las zapatillas, ¿no? Traiendo, importando directamente desde este Kik, en este Kik, Chile. Pero, y usted te va a preguntar, ¿y el nombre por qué New Athletic? ¿A qué viene? New Athletic, producto del nuevo deportista, ¿no? El nuevo deportista. Nosotros, como marca, impulsamos prácticamente el desarrollo del deporte. Nosotros patrocinamos a grandes deportistas como David Segarra, Carlos Mina Zambrano, también a atletas como se llama Huancaino, Huancamilicano, que están surgiendo desde muy abajo para salir adelante, ¿no? Porque a veces necesitan ese apoyo. Y a través de eso, hicimos ya el, en nuestro décimo aniversario, hicimos una maratón propiamente por la marca New Athletic. Y cada año lo estamos haciendo ahora, ¿no? Para incentivar el deporte y unir a toda la gente, ¿no? A hacer deporte. Sabes que el deporte es el pasaporte para la salud. Este programa se trata de emprendimiento. Y Silvio, tú has demostrado ser un emprendedor y ahora empresario, dedicado al rubro este de calzado. Cuéntanos, ¿cuál es tu mensaje a toda esa gente emprendedora? Bueno, quiero aprovechar este momento para saludar a todos los emprendedores, a todas las personas que quieren empezar un sueño, que nada es imposible en la vida, solamente hay que apasionarnos y hacer a lo que realmente queramos hacer. En verdad, hay que ser uno mismo. Si usted eres un carpintero, pero te dedicas a hacer con amor, va a ser un gran carpintero. El secreto en la vida está en amar a lo que tú haces, ¿no? Gozar con lo que tú haces. Y lo demás viene por añadidura. Claro que sí, Silvio. Entonces, un mensaje bien dicho a todos los que están sintonizando el programa en la mina empresarial, es ser perseverante como le dice Silvio. Y si Silvio lo hizo, ¿por qué tú no? Corte comercial y vinimos con más en su programa en la mina. Ya volvemos. M.B. Lens. Somos una empresa dedicada a la importación y distribución de productos ópticos a nivel nacional, ofreciendo productos con diseños innovadores a precios muy competitivos que satisfacen las necesidades de cada uno de nuestros clientes. Puede visitar nuestro fanpage en Facebook, darle like y participar en sorteos e informarse de nuestros nuevos productos. Además, estamos en Twitter e Instagram como M.B. Lens. En esta parte del programa vamos a hablar sobre la educación. Estamos con un invitado, el señor Jesús Llanos, que es director y promotor del colegio Los Ingenieros. Vamos con la nota. Continuando con el programa, el día de hoy nos encontramos en Villamaría del Trujo y cada semana estamos haciendo un recorrido en todos los distritos de Lima. Y hoy nos encontramos en la Corporación Los Ingenieros. Estamos con el promotor y director del colegio, Jesús Llanos. ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido al programa. Cuéntanos un poco la experiencia de trabajar con los niños, que están en primaria, en secundaria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Steven? ¿Cómo estás? Acá, pues, contento de que nos visite acá en esta tu casa. Acá, pues, donde albergamos día a día a lo que son nuestros niños, ¿no? Ellos vienen contentos. Acá, por ejemplo, acá estamos en el local de Inicial, ¿no? Donde tenemos juegos, donde ellos pueden, digamos, aparte de motivarse con el estudio, pues, también lo motivamos con los juegos recreativos, con áreas, pues, que le permitan a ellos desestrasarse de las que son las aulas. Sí, claro que sí. En pantalla van a aparecer las imágenes de los niños que están en los juegos, en realidad. Y creo que es importante, como tú lo dices, ¿verdad? El tema de motivación y que los niños, pues, aprendan también didácticamente a desenvolverse en un ambiente, pues, en conjunto, ¿verdad? Que es parte de su proceso como niños. Sí, los niños, pues, al inicio, como en todos los niños, cuando recién ingresan a Inicial, lloran para quedarse, ¿no? Pero después de la semana incluso están llorando cuando se van a su casa, ¿no? Ellos quieren quedarse acá en el colegio todo el día, ¿no? Y es algo bonito para nosotros ver a estos niños, pues, acá, día a día, cómo crecen acá en nuestras aulas. Claro que sí. Importante lo que tú comentas, Jesús. ¿Y en dónde pueden ubicar? ¿A qué teléfono pueden ubicar las personas que están viendo el programa y que tienen sus niños cerca a la zona de Lima Sur para que consulten sobre el colegio, la Corporación de los Ingenieros? Sí, en sí, este, Steven. Acá tenemos, este, en Villa María, específicamente acá en José Galvez, tenemos, este, tres locales. También tenemos, este, en diferentes tipos de Lima, tenemos en Chorríos, tenemos en Puente Piedra, tenemos en Los Olivos, tenemos en Chincha, tenemos diferentes locales donde, pues, estamos, digamos, esperando a nuestros clientes. Gracias, tenemos muchísimos, este, padres que están llamando día a día, pidiendo un informe por el servicio que estamos dando. Estamos muy, muy bien en esta campaña. Aproximadamente, ¿cuántos alumnos tiene toda la Corporación de Ingenieros, Jesús, para que las personas se puedan enterar? Tenemos ahorita, bordeando unos 5.000 alumnos en la actualidad, ¿no? Con proyecciones para 1.000 alumnos más en esta campaña. Es una cantidad bastante aceptable, ¿verdad? O sea, bastante aceptable para un colegio que tiene. ¿Cuántos años tienen en el mercado ya? Tenemos, en la actualidad, 16 años en el mercado, ¿sí? 16 años de trabajo ardo día a día. En sí, tenemos un proyecto y, menos mal, este, es muy bien aceptado por nuestros padres. Entonces, invitamos a todas las personas que estén interesadas y vivan en Lima Sur y en todo el país donde esté la Corporación de Ingenieros, en pantalla va a aparecer el fanpage de la empresa para que puedan llamar directamente, y los tablasmos también están en pantalla, para que se comuniquen y a ver algún, bueno, los costos de la matrícula, ¿cuántos son para el mes de marzo? Tenemos costos promocionales. Ahorita estamos con un descuento del 30% en lo que es la matrícula. Entonces, esperamos, pues, a los padres de familia que aprovechen estos descuentos que tenemos de promoción. Ok, creo, Jesús, yo creo que muchas personas van a llamar preguntando por la matrícula de este año 2017 aquí en Corporación Ingenieros. Vamos a hacer un corte comercial y venimos con más de su programa en La Mira. Ya volvemos. En esta parte del programa vamos a hablar con la fundadora de esta institución educativa que está en Lima Sur, Miss Frida. Vamos con la nota. ¡Bienvenidos al Colegio Miss Frida! Continuando con el programa, en la secuencia de educación, estamos con la licenciada Miss Frida, que nos comentaba un poco sobre el colegio que viene incursionando ahora a los talleres de verano. Ya estamos en enero, muchos niños y padres están preocupados, de todos los padres que quieren hacer este verano. Ya nos contarán las novedades en el Colegio Miss Frida. ¿Cómo estás? Yo vine al programa. ¿Qué tal, Steven? Muchas gracias por invitarme en esta entrevista. Estamos muy contentos nosotros porque ya empezó el verano, estamos los padres en casa con los niños y con las niñas y no sabemos qué hacer con ellos. Pues el Colegio Miss Frida tiene propuesta con los talleres de verano, tenemos lo que es magia divertida, tenemos lo que es baile, oratoria, Kips para los niños, que aprendan a desenvolverse en público. Luego también tenemos talleres de matemática y comunicación, pero lógicamente no tienen ese nombre de matemática, sino matejugando, comunicando, magipalabras, nombres que nos van a traer distracción para los niños, para que este verano sea divertido para todos los niños y las niñas. Pero, ¿qué decir algo más aclarando a los televidentes? Muchas personas quieren saber, ¿dónde está ubicado el colegio? Para tener una ubicación exactamente, porque los padres que viven alrededor de Lima Sur, hablamos que está en Villa María del Triunfo, ¿no? Claro que sí, nosotros estamos en Lima Sur, específicamente en el distrito de Villa María del Triunfo, en José Galvez, en Atocongo, Paradero 7. Estamos en toda la Avenida Lima, los carros se dejan en la misma pista y vas a encontrar un colegio muy colorido, muy bonito y maestras muy entusiastas esperando a todos los niños y las niñas. Mi frío, cuando hablaba usted sobre los talleres que ustedes están brindando como colegio, específicamente para iniciar, ¿cuáles serían? Para iniciar son, por ejemplo, el de oratoria, tenemos también lo que es magipalabras, que el niño va a aprender a jugar, luego pasarela kicks, tienen también lo que es yoga kicks, todo para niños. Claro, porque hay que dar un ejemplo, los padres saben que algunos hijos son un poco tímidos y no tienen esa facilidad de palabras ante su aula, que son 30 o 20 alumnos, ¿verdad? O sea, ese mío se le va a hacer perder gracias a los cursos que voy a hacer ahora. Claro que sí, y además lleva lo que es karate, lleva mini-chef para desarrollar la capacidad científica en los niños, que es tan importante que el niño aprenda a preguntarse el porqué de las cosas y esto pues va a afianzar su autoestima, su seguridad, ¿no? Vamos a atender niños más sociables, niños más desenvueltos, y esa es la idea, que en el verano los chicos no sea que ya se acabaron las clases y sea sinónimo de olvidarse de estas cosas. El niño se tiene que divertir, pero tiene que aprender jugando. Claro que sí, importantísimo eso para que todas las personas que están viendo el programa y que todos los padres de familia tengan una oportunidad y elegir acá en Lima Sur que hay un solo colegio que se va dedicando a hacer esos talleres importantes. Mi fría, mi fría, en esta parte final del programa nos queda poco tiempo invitar, ¿verdad? A que puedan acercarse al colegio y decirle a los padres un consejo. ¿Cuál sería el consejo para que disfruten este verano a sus niños? El consejo que les puedo dar a los papis y a las mamis en este verano es que ustedes no se pongan tensos de que no van a pasar tiempo con ellos por el trabajo, pero sí piensen en buscar talleres que le van a servir a ellos para la vida, talleres que le van a servir para desarrollar sus capacidades y sus competencias y que disfruten, no cantidad, sino calidad de tiempo. Claro que sí, los teléfonos están en pantalla nuevamente, les indico, en el colegio Miss Frida. En esta parte última del programa quiero agradecer la sintonía por haber estado con nosotros estos 30 minutos del programa En la Mira contando la historia de todos los empresarios y emprendedores que hay en nuestro país, no solamente eso, sino también nuestro trabajo social que venimos realizando aquí en San Juan de Lurigancho. Los invito a que nos sigan en Facebook, nuestra página de fanpage es En la Mira Empresarial y nuestros teléfonos y la página web de la empresa está en pantalla. Y lo saben, el próximo domingo lo dejamos con más novedades en su programa En la Mira y lo dejamos con ese trabajo social que realiza y quien le habla, es Tien Chocahuanca aquí en San Juan de Lurigancho. Nos despedimos. Chao. ¡Suscríbete! ¡Gracias!